Hola a todos, aquí estamos para el canal y estamos en Minecraft y pues vamos a hacer... Y pues vamos a hacer una... Es que es tonto, vamos a hacer un castillo versus castillo Y él es tonto Sale por ahí ¿Qué te pasa? Vamos a empezar a hacer piedra, papel y tijera Piedra, papel y tijera ¿Qué sacaste? Tijera Ok, voy yo primero Ve ya sacándolo todo todo El inventario limpio del vestido Yo te voy a decir, yo te lo dije Digo que va a salir... Prometido que va a salir este... Arena de alma Son arena de alma versus slime, así que... ¡No! ¡Oh! 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 ¡Qué malito! Me ha tocado en la... Un grito Ok Sí, vamos a empezar en 3... Espérate ¡Dios! ¡Uno! ¡Aquí! ¡Claro! Ya, 3, 2, 1, ya Y hay que hacer también el piso de esto Así que, ya sabes Va a costar mucho, ¿eh? Sí, va a costar mucho comida, encima de esto Y también hacerlo ¿Por qué? Porque mi castillo va a ser grande Oh, tu castillo va a ser grande Y creo que me estás comiendo No Ok, ok ¿Por qué te quiero comer? Porque no sabes cómo hacerlo ¿Qué? Me estás insultando Me controla Todo va a fugir ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Me ha liado, no tengo... ¡No, no, 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 no! ¿Qué? Ah? ¿eh? ¿Qué pasó? ¿ después estás... Yo estoy haciendo por la hora una entrada de acuerdo, así que... No, ¿está de acuerdo? Un entrada oscura de... Y oscura, no culada Vamos a ver si eso funciona Funciona a la perfección A la perfección A la perfección funciona Así que voy a dejar cerrada ya Ok No es tan curioso No sé por qué Esta es la mía O sea, ¡oh diablo! Sí, pero ya te estoy viendo el tuyo No, en serio, el tuyo traspasa O sea, se ve por encima Sí, pero No se supone que es tan grande Es que te encanta No sé, grande Te encanta la grande No 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 Gay ¿Susiste gay, verdad? Sí Yo dije Gay No, pero nena no es gay No Pero nena no es gay Pero a los niños sí Bueno Aire ¿Qué? Aire No sé qué estoy diciendo Esto a la edad de mi vida ¿Verdad? ¿Cómo estás? ¿Estás diciendo? ¿No estás diciendo? ¿Qué? 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 Esto también, ¿no? No Ya vamos a dejar a un lado Lo que vino Yo te quedo Estoy como ¿Qué estás haciendo? Estamos espiando, raposo ¿Ah? Ah, chiqui ¿Por qué tú te quedas bella? Uy, me vas a comer Sí Cuando se escucha Este El sonido de Sí, como Cuando se escucha El sonido de mi primo ¿Qué es lo que? Verdad, es que Él está usando el teléfono Y se le cayó Y se mejó, ¿no? Y por eso se llaman Ajá, y ahora Te llaman el teléfono Le compraron Y otro teléfono Te lo regalaron Te regalaron Este teléfono Ok, voy a hacer Un cañón ¿Puedo hacer cañones, no? No ¿Por qué? Sí que puedo ¿Cómo tú haces los cañones? Necesito No, pero no estoy haciendo Solo con TNT Con nada más No, pero no puedes No puedes tirar ¿Ah? Oh, vamos así, pelea Oh, vamos así, pelea Sí Oh ¿Ves? ¿Cómo hacen los cañones? Sí Oye, dime Por favor Si no, si no trapo No se va a hacer ¿Cómo y qué? No se va a hacer Para pintar el chilo Porque tú solo me llamas No hay dos ¿No ha probado? ¿Qué? No se lo trae aquí Se ha probado A ver si lo trae Oye, si lo tiene No, 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 no. Te voy a poner operador Operador Craca 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 ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡O ti es! ¡Oja! ¡Aja! ¡Oja! ¡Vamos! 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 y ah y y y ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!! y e e e para la alicerce no, 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 no no, 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 no no, no lo pongo no, no lo pongo dentro primero de los castillos no no quiere que lo vea pero también lo pongo pero también lo pongo no, no, no no, no ¡Aparece! ¡Está sin creativo! ¡Está sin creativo! ¡Está sin creativo! ¡Ah, no lo toques! Bueno pues... Voy a dejar el video y voy a hacer otro más rápido Acá no lo veo, no lo veo Pero es que se está haciendo muy largo Es que bueno, pues está tío Bueno, voy a hacer otro Ok? Lo veo para que te haya ¡Aparece!